y se le dijo ay no, aquí bajenme, bajenme me bajo aquí ay no, me bajo no ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen me bajo no, ay no es que amar con la vida nunca ha sido posible yo no me llamo al amor no me llamo a nada que me dé pasión ay mi Dios mamita que Dios te brindilla y te sigas palando